Si estás viendo este video, me imagino que te llegó una notificación o si lo viste por casualidad, simple y sencillo. Ahí debajo activas la campana de notificaciones. ¿Cómo? Sencillo. Poncha en la campanita y dale a suscribirte y activa las notificaciones. Descarga mi aplicación, Luigni Corporan, ahí debajo. Descárgala, descárgala, descárgala ahora. Ahora reaccionamos. Esta canción es de Nicky Nicole. Está en el tema también Duki, producido por Visa Rap. Se llama Ya me fui. Vamos a escuchar. Ok, está como en un río. Un video, se está utilizando este formato, creo que es 16 por 9, no recuerdo, 4, algo por ahí. De dejar las dos líneas negras a los lados y el video, verá, proyectarlo completo así. Lo ha hecho Bad Bunny, creo que Anuel hizo uno también así, Ozuna. ¿Sabes qué? Duki tiene un estilo muy particular en su voz al cantar. O sea, ese sello es único de él. Y sobre todo, aún así, llama mucho la atención porque uno está acostumbrado al artista más medido, un tono de voz quizás más melódico. Pero en el caso de él, casi siempre sale con este flow. Si estás escuchando esto es porque yo ya me fui. Ajá. Sé que soy peor que vos, pero yo fui tu aprendiz. ¿Cómo así? Si estás escuchando esto es que ya me fui, soy peor que vos, pero de ti lo aprendí. ¿Eso es lo que él dice, Oladán? Soy peor que vos. Yo fui tu aprendiz. O sea, fue tu aprendiz. Es una canción que él le deja a alguien que acaba de partir de la tierra. O ese alguien, cuando él le dice, ya me fui, es una canción que le estás dedicando. Espero que tal vez entiendas que yo no jodo con que te nombren todos esos bobos. En su boca tu nombre queda grande y yo se come solo. ¡Álvaro! Y este flow. ¡Qué duro está el video! Es que la pinta está muy diferente. O sea, la pinta llama mucho la atención. El jacket que él tiene puesto parece como una sotana. La cadena, las prendas. Un video como oscuro también. ¡Ah! ¡Qué duro! Este instrumental, Bizarrap, se pasó ahí. Y es que duro suena. Este productor que está haciendo tendencia en los últimos meses con esto del rap desde Kavira. Además, con las canciones que ha hecho con artistas como Nicki Nicole, que él ha producido varios temas de ella. Y este tema con Ducky no es la excepción. ¡Ya me fui! ¡Bárbaro! Lo que al tener tantos sonidos como electrónicos, no logro diferenciar bien lo que él está diciendo. No sé si es tema de la masterización o qué, pero hay ahí como algo. ¡Tapá no reímos cuando estamos solos! ¡Si te quieres ir, ahí tienes la puerta! ¡Diablo! Si te quieres ir, ahí tienes la puerta. Le dije que el video tiene un tono oscuro, porque mientras él estaba mirando frente a la piscina había una cara. Y aquí él le dice, ¿te puedes ir la puerta? Y mire cómo la puerta se cierra sola. ¡La puerta! Pero te pido que la dejes abierta. ¡Ajá! Cuando esté mejor, mejor que no parezca. ¡Dios! ¡Qué duro! Música de calidad, ¿verdad? Muchos artistas dominicanos, estos artistas de otro país, acá en República Dominicana, se están consumiendo mucho. Y es lo que muchos, valga la redundancia, artistas locales, yo siempre les recomiendo hacer cosas diferentes para en esos países donde quizás no se conoce o solo se conoce el de Mbousepa, que aquí también hay muchos artistas de calidad, ¿verdad? Que pueden hacer flow y ritmos como este. Cuando esté peor, mejor que no te crees. Porque te regalo mi tiempo para poder verte. Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes. Ok. Cortemos el hilo. Tú sabes que el flow de él es como raro, no sé, pero le queda durísimo el estilo. Es muy, muy de Duki. Y esa frialdad de él como artista, como mira la cámara, serio. O sea, es chocante verlo. Es un diferente estilo. ¿Quién soy yo? Estás preguntando a tu madre. Yo no sé lo que dicen por ahí. Nicki Nicole, que es demasiado dura, bella ella, hermosa. Nicki Nicole, ven para acá, para República Dominicana. Queremos conocerte. Muchachos, cuidado. Tú acabas de comprometerte, Luis Nieves. Vamos allá. Déjame darle un poquito atrás. Dice quién, su madre pregunta por ella. Está preguntando a tu madre. Ajá. Yo no sé lo que dicen por ahí. Ok. Súbelo y baja como no, right. Yo me siento bien en noche, tía. No soy lo que dicen por ahí. Las malas lenguas parecen no están hablando bien de ella, pero por algo la mamá está preguntando. Algo hay ahí que la mamá está preguntando que quién es ella. Déjame ver. Le dije que este video tiene un mensaje y un tono oscuro. Mire cómo está ella volando, levitando. Sería en el aire mientras está cantando. Esto es hecho a través de un croma. Pero bien, bien. Hay una inversión económica a nivel de animación. Yache, qué cambio. Y ahí sonó Flow, Flow, Flow. ¿Cómo se llama esta muchacha? Que es una artista americana. Diablo, se me fue el nombre. No, no es Demi Lovato. Miley Cyrus, un poquito el estilo estridente aquí en el cambio. La canción, oigan. ¿Sabes que a la santa le estoy dando catequesis? ¡Oh! A la santa le estoy dando catequesis. Es un término utilizado por la iglesia católica. Y ellos que han hecho esto. ¿Sabes que a muchos religiosos no les gusta cuando utilizan la religión en cosas de la música? Porque es un tema delicado que merece respeto. I love you, baby. Tú estás crazy. Yo perreo sola como Nessie. Tú, como tú, no hay more than tú. Yache, qué duro. Pero mira acá, ahí está proyectada en la ventana. Cuando la cámara viene y pasa a la otra toma, ella sigue en escena. Durísimo. El instrumental, la idea principal de la canción. Sigo la pista de Blue y no puedo encontrarte. Los flores que te van a tu parte. Yo que te regalo. Iache, durísimo. Esta canción en sus primeras horas de lanzada, mientras hacíamos esta video reacción, tiene 2.400.000 views. Verá, o sea, el tema arrancó. Claro, está en la plataforma, lógicamente, la plataforma de Visa Rap, que tiene unos millones sabrosos de suscriptores. Mi tiempo para poder verte, vos que estás pensando en lo que vas a hacer el viernes. Cortemos el hilo. Es el tipo saca tiempo, Pavela. Verá, porque está tratando de conquistarla. Y ella pensando en lo que va a hacer el viernes. O sea, ni le importa que el pana haya ido. Él dice, cortemos hilo. Terminemos esta vaina. Diferente estilo. Y yo que pensaba que vos eras diferente. Y te defendías de lo que decía la gente. Se lo está tirando en cara. Porque el pana, ¿verdad? Se le está comportando con otro. Él dice, yo pensé que tú eras diferente. Se ha buscado problemas por defenderlo. Me gusta la voz de Nicki Nicole. O sea, su voz. Es una artista completa. Los que son fanáticos de la música dominicana han escuchado una canción que ella tiene con Rochi. Y Mike Towers, que se llama Ella no es tuya, Remix. Y ahí esa muchacha se comió esa pista. Y veo que es versátil. Porque afina, rapea y tiene muchos colores su voz. O sea, ya yo entiendo por dónde va la canción. Él rompe la relación con ella. Y lo que le deja, como recuerdo, es la canción Ya me fui, que es esta. Por eso él le dice, si estás escuchando esto, ya yo me fui. Pero aquí este set, ¿por qué lo utilizaron así como oscuro? Vela, déjame ver. Mire, mire, mire cómo está toda la sábana ahí. No me diga que él se va a ahogar. No me diga que él se va a ahogar y que todo esto ha sido pensamiento, luego de él pasar a otra vida. Déjame ver, porque el video comienza precisamente en un río, un manantial. Bueno, le digo, hay un metamensaje fuerte en esta canción. Oscuro. Están proyectando quizás algo después de haber tomado una decisión difícil. Que el que te vende esta reacción, si tuviera un problema, no tome tú esa decisión. Óyate de eso. Que todo en la vida tiene solución. Ay, mi madre. Es bebida, coro, party. Vieron ahí cuando Bizarra le pasó la botella. Una vida realmente pasando por situaciones difíciles que se refugian en las drogas, el alcohol y demás. Y las mujeres. Ok, acabo ya. Ya me fui, Bizarra, Ducky y Nicky Nicole. ¿Qué les pareció a ustedes esta video reacción? Comenta ahí debajo. Y sobre todo nosotros apoyaremos a artistas que no son tan conocidos en República Dominicana. En el caso de ellos sí, pero también ustedes envíenme por Instagram. Arroba Luis Nicorporán, canción de muchachos que estén matando en Argentina, Colombia, México. Para comenzar a reaccionar a todas sus canciones. Gracias.